Entre amigos y colegas de Manuel Feliu, protagonista de este libro, Alberto Salas, presidente de la Zonami, fue el primero en comentar las páginas de este volumen, que cuenta la historia de este connotado empresario minero y dirigente sindical, que fue escrito por el periodista Manuel José Gamonal y que se realizó gracias a la colaboración de la Zonami. Conversaciones con Manuel Feliu Justiniano, para lograr acuerdos, dejemos las guerras en la historia, relata en sus 348 páginas los hechos ocurridos en las últimas cuatro décadas desde la perspectiva y vivencia de Feliu. Salas comentó que Manuel Feliu es un hombre que ha hecho historia, férreo defensor de la libertad económica, lideró tanto la Zonami como la Confederación de la Producción y del Comercio en la década del 80 y comienzo de los años 90. Acto seguido, el autor del libro, Manuel José Gamonal, periodista con más de 40 años de trayectoria, dijo que este es un libro con características de entrevista. Durante seis meses conversó con Feliu, quien le fue contando cada una de las historias relatadas en él y que Gamonal, al estilo de la vieja escuela, fue tomando apuntes, los que luego transformó en cada uno de los capítulos de este libro. Posteriormente, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, Lorenzo Constans, explicó a los asistentes la estructura del volumen e instó a los presentes a leerlo, contándoles parte de algunos capítulos sin el final para dejarlos interesados. Finalmente, el propio Manuel Feliu habló sobre lo que fueron esos seis meses en el proceso de construir este verdadero testimonio que ilustra parte de la historia de nuestro país. Tanto es así, que sin darse cuenta comenzó a hacer historia y señaló que vale la pena recordar estos hechos y que queden en blanco y negro. También contó algunos episodios entre él y Augusto Pinochet, otro con Fidel Castro, y su intervención para que ambos almorzaran juntos en un viaje que el presidente cubano haría a Chile, a lo que, por supuesto, el general Pinochet se opuso. Es mejor dejar por escrito lo que uno vivió para que viva la historia de nuestro país, aseguró Manuel Feliu.